Y bien, mi familia, este fin de semana comienza las celebraciones del Carnaval Miami 2016. Como parte de estos festejos, el Club Kiwanis de la Pequeña Habana ha develado su afiche oficial que está a cargo del talentosísimo pintor cubano Carlos Navarro. Pintor cubano-americano, se puede decir. Es un saludote teniente por acá, Carlos. Y aquí tenemos el cuadro en sí. Cuénteme de esta pintura, ¿qué es lo que representa y qué quieres decir con ella? Bueno, representa no solo el Carnaval de este año, pero también estamos celebrando el 40 aniversario de los Kiwanis de la Pequeña Habana. Se llama Dan of Carnaval. Sí, es el nacimiento del Carnaval. Es como el amanecer del Carnaval. Exactamente. Exactamente. Y veo una criollita, una cubana, veo un coche, veo Lirabana, veo los Kiwanis por acá y 40 años. Exactamente, ahí está todo. Está precioso. Ya hay afiches ya que se van a exponer precisamente este fin de semana. Exactamente. El sábado y domingo voy a estar allá ambos días por las tardes. Firmando los afiches que van a estar vendiendo para ayudar a los Kiwanis. Pero también, aparte de representar el Carnaval de la calle 8 y también el Carnaval de donde mayo, también representa tu cultura cubana en este cuadro, ¿no? Sí, sin duda, porque como estaba diciendo, es casi imposible hablar de un aniversario sin regresar un poco pasado, ¿no? Entonces, la pequeña Habana que fue cuando empezó todo el Carnaval, me vino a la mente los afiches de la Habana en los años 50 con los carnavales y la muchacha con las maracas. Y a mí me encanta porque no importa que si hemos nacido acá o venimos de Cuba, tenemos a Cuba siempre por dentro. Sin duda. Y lo reflejamos en nuestro arte. Exactamente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nosotros se recuerden este fin de semana a Carnival de Mayo y el próximo fin de semana, el día 13 de marzo, en el domingo, el Carnaval de la calle 8. Seguimos con más de Acceso Total. Gracias a ti.